Yo creo que Novoa realmente ha tenido una estrepitosa lección del pueblo ecuatoriano. Creo que el pueblo ecuatoriano ha sido bastante, bastante consecuente, creo que ha sido bastante inteligente. Creo que la lectura que le hacíamos nosotros ayer es la más correcta y la lectura es el pueblo le ha dicho sí a la seguridad y le ha dicho no a Novoa. O sea, si el presidente de la república no interioriza esta lectura como una derrota, señor presidente, se lo digo así de con todo el respeto, usted está condenado al fracaso. Lea bien, deje de escuchar a estos Vera, a estos Inostrosa, a estos Ortiz, deje de escuchar a estos grupitos que solamente lo inclinan al odio al correísmo. Y analice con profundidad. La gente votó por obviedades. Yo decía aquí, ustedes saben que yo a la última semana estaba muy molesto por el tema de los apagones y yo era ya no completo, me vale tres atados y no por desgraciado, porque me corta la energía y porque me sigue cortando. Que a propósito, no para. Entonces la gente le dijo sí a la seguridad, a algo que tenía que usted haber trabajado sin necesidad de preguntar. La seguridad que usted nos prometió que hizo una gran fantasía y que siguen los shows y fantasías todavía ahora con la captura de Colón Pico, con una actitud visceral de un canal de televisión, cogiéndolo a Colón Pico, tomándole una foto y poniéndole en la pared con Photoshop la foto de Correa. Oiga, díganme si eso no es ser miserable y es un canal regentado por usted, señor presidente. Y no me venga a decir que no está enterado, eso no se hace. Eso incluso mancha, ok, mancha cualquier cosa en temas de seguridad. Capturaron a Colón Pico, qué bueno. Foto de Colón Pico capturado, pongámosle en TC, pongámosle la foto de Correa al lado para que la gente diga, ve, Colón Pico está con Correa, los correístas son narcos, los correístas son esto. Y usted no dice nada, y usted callado. Si la lectura, si ustedes como gobierno, no es interiorizar que la gente les ha dicho sí para ponerse a trabajar en la seguridad y le ha dicho no a sus intenciones de el trabajo por horas, la precarización laboral y el condenar al Ecuador a arbitrajes internacionales para empresas como las suyas salirse bien librados, oiga, ahí sí ya no sé, no sé qué hacer, ok, entonces no sé qué hacer. Si por ejemplo, si queremos seguir ahondando en ese tipo de polarizaciones, estamos jodidos, ok, estamos jodidos. Ese es el problema de la sociedad y eso es lo que sí hay que derrotar. Ese tipo de polarizaciones que no le hace bien. Entonces, esta es la gran oportunidad para que el presidente de la república diga, ok, listo, ya no hay excusas, ya no hay excusas. ¿Qué excusa le vamos a poder decir ahora a la gente? Y ojo, el trabajo de la criminalidad para derrotar es en varias líneas, como ya se lo ha dicho muchísimo y no terminan de entender. No es solamente el tema de apresar, es el tema de la inversión pública. Eso nunca lo tocan y muy difícilmente lo van a tocar. Y si no atacan eso, jamás se va a poder librar con el tema de la inseguridad. Jamás. Entiéndalo, mi querida gente. Pueblo, pillo el incillos. Si un gobierno no invierte en su propio país, en arte, en cultura, como se hizo en la época, irónicamente en ver muchos artistas que le echan tierra a un gobierno en donde fueron los más fructíferos para ellos, un gobierno en donde al menos se hacían estos grandes eventos, se contrataba y se daba trabajo y así mismo se llegaba a los sectores más olvidados y se integraba a los jóvenes y adolescentes a estos programas para que se alejen de que sean presas de la delincuencia. Es irónico, pero así es esta sociedad. Lamentablemente somos individualistas. Es el mal. Y esto, mientras no se entienda, seguirá. Y este señor es un ejemplo, y vendrá el otro, y vendrá el otro, y vendrá el otro, y vendrá el otro, y así. Y no queda más que seguir. Yo no voy a dejar de trabajar. Yo no voy a dejar de hacer el programa. Sea cual sea, el que venga, uno tendrá que seguir aquí. Ahora, presidente, tiene un gran reto. Decía alguien, lo mejor que le puede pasar a Novoa es perder en todas las preguntas. Es lo mejor que le puede pasar a Novoa. Porque perdiendo en todas las preguntas, al menos puede decir, chuti, que el pueblo ecuatoriano no quiere que yo sea presidente. ¿Verdad? Pero ahora, como le ha dado la responsabilidad de seguridad, de obviedades, póngase a trabajar. Y vea lo más triste, presidente. Lo más triste, presidente. Todo eso, ya quisiera yo el día de hoy tener un cambio. Ya quisiera estar ahora a salir y decir, wow, mira, ¿cómo podemos estar tan tranquilos, tan felices? No hay delincuencia, se acabó, somos un país de paz. No, porque tiene que ir a la asamblea. Y en la asamblea tendrá que tramitarse. Y ahí se tomará el tiempo que la asamblea determine. Y ahí veremos. O sea, en definitiva, nos llevó a una consulta popular innecesaria. Aún así, una gran lección de la gente. Porque la intención del presidente Novoa y de la estrategia era confundir a la gente y decir, como es con temas de seguridad, todos van a votar que sí. ¿No? Eso era el presidente Novoa, ¿no? No, ¿qué se va a detener la gente a entender de arbitrajes internacionales? Si a la gente ni sabe, eso nos favorece a nosotros nomás, nuestras empresas. Nos vamos al litigio y terminamos ganando y pagamos y le cobramos y le sacamos millones al país. ¿Qué va a entender si la gente es bomba, la gente es bruta? Como le hablamos de la policía y los militares, todos sí. Oiga, qué ejemplo tan bonito del pueblo ecuatoriano. Todos sí en temas de seguridad y no, pero completo en el mismo nivel en el tema del arbitraje y en el trabajo por horas. Pónganle ustedes 60-70% que ganó el sí en el resto y el 60-70% gana el no en esas dos preguntas. Entonces, ahí está. Ahí está, presidente. Ojalá que lo asuma como eso, no lo asuma como una victoria suya. Me parece horroroso que ande diciendo el presidente de la República que es una victoria y que estamos contentos. No. Es una victoria de la gente diciéndole a usted, póngase a trabajar en temas de seguridad. ¿Qué más quiere? Olvídese de empezar a atracar al pueblo ecuatoriano. Ya le están diciendo que no. El mensaje está clarísimo. Y me van a perdonar. Esta es una derrota para Novoa en esas dos preguntas que eran las importantes. Y es una victoria de los grupos sociales y de la gente y del pueblo que entendió. Y miren que yo en algunas entrevistas, cuando conversaba con gente decía, oiga, yo no creo que la gente, porque se subestima. Y ese es un error que uno comete también. Y yo le decía a los invitados, yo no creo que la gente vaya a analizar el tema del trabajo por horas y el tema del arbitraje, chútica. Oiga, yo no creo, yo creo que mejor es la campaña del no completo. Mira, la gente fue muy inteligente. Así que a ponerse a trabajar presidente de la república en ese tipo de temas. De hecho, Luisa González lo había dicho a través de este tuit. Cuando puso Novoa la foto del equipo y dijo, el equipo ganador. ¿El equipo ganador de qué, brother? ¿El equipo ganador de qué? Luisa, no Daniel. El equipo ganador es el pueblo ecuatoriano, que dijo no a la precarización laboral y no al que te beneficies con tus multilaterales y empresas internacionales con dinero del pueblo ecuatoriano. Bueno, las demás preguntas ya están en la asamblea para aprobación. Ya siempre estuvo. Siempre estuvo. Pero bueno, ya, no vamos a entrar en detalles con eso. Solamente recabamos un poco en la situación de lo que creemos que está en este sentido. Y ojo, presidente, no se vale lavarse las manos. Asúmalo como varón. Asuma. Perdieron. Perdieron en las preguntas más importantes que les interesaba a ustedes. Perdieron. Ahora, querían solo el tema de la seguridad. Si la seguridad, desde el primer día que usted se sentó, sabía que lo necesitábamos. Y entonces, cuando armó el zafarrancho y armó el teatro con lo de TC Televisión, ¿qué significaba eso? Y ahora, mis queridos amigos, se quieren lavar las manos diciendo que las preguntas del trabajo por horas y del arbitraje era tema del Partido Social Cristiano. Para que no sea 11 a 0, sino 9 a 2. Bueno, existió mucha desinformación. Nosotros en la campaña nos enfocamos realmente en las preguntas de seguridad. Nuestro discurso siempre ha sido en torno a combatir la violencia, combatir la impunidad, combatir la corrupción. Y existió mucha desinformación en estas dos preguntas. Es lamentable. Fue una campaña muy corta. Nosotros hicimos lo que pudimos en cuanto a informar. Ojo, ella es asambleísta de ADN, la coordinadora de bloque de ADN, la señora Centeno. ...sobre las preguntas con las dos serias oficiales, pero nuevamente ha sido una victoria contundente. Y a pesar de estas dos preguntas que no tuvieron el apoyo de los ecuatorianos, tuvimos nueve preguntas que sí nos van a servir para fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas, para fortalecer el control de las cárceles, el control de armas y municiones, la lucha contundente contra la corrupción y la impunidad. Ahora, a esas dos preguntas hicieron campaña el Correísmo, por ejemplo, algunas otras organizaciones políticas, incluso la Unidad Giza. ¿Se puede decir que ellos mostraron un poder político contra el gobierno? Bueno, en efecto, la pregunta de trabajo por horas y de arbitraje internacional fueron propuestas del Partido Social Cristiano y del Movimiento Construye. Y hicieron su campaña también haciendo vocería a favor de estas preguntas. No tuvo el respaldo, o más bien... Vea, 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 ¿se dan cuenta cómo...? Ese es el problema, no lo traten de maquillar, no lo traten de maquillar. Ahora resulta que las preguntas no han sido de Novoa, sino que ha sido de Nebot, que también está un poquito dolido por esto y que ha sido de otros grupos de Construye, de la señora María Paula Romo. Por favor, señores, asuman la derrota en esas preguntas. Asuman la derrota política en ese sentido. Oiga, perdóneme, las otras preguntas que te hablaban de... Puchica, por Dios santo. ¿Está usted de acuerdo en que la policía... Literal, así. ¿Está usted de acuerdo en que la policía capture a un delincuente? Chá, brother, ¿quién te va a decir que no, ñaño? Yo, yo te decía que no, no por la policía. Yo te decía que no por el coraje que me hacía sentir este gobierno, que nos siguen mintiendo en la cara y nos siguen queriendo manipular y siguen creyendo que somos idiotas. Y me mantengo y me sostengo y si mañana hay otra elección, le vuelvo a marcar el no, pero no a la policía ni al ejército, sino al gobierno para que despierte. Pero nadie, pues, en sus sanos juicios. Y preguntas tan idiotas, pues. ¿Está usted de acuerdo en que... Como chútica, y no se supone que para eso la policía, la Fuerza Armada... No se supone que... ¿Está usted de acuerdo en que los delincuentes paguen la pena? Oye, pero si esa nota... Y no se supone que... Se supone que tienen que pagar la... Oye, hable serio, pues. Las dos únicas preguntas que no eran de seguridad y que le interesaba al gobierno y le interesaba al FMI y le interesaba a todos ustedes, que se quieren lavar las manos, era la del arbitraje y la del trabajo por horas que perdieron. Y es una derrota, pero brutal. No tuvo el apoyo de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes, más allá de estar en contra de esas dos preguntas, hicieron campaña por el no en las 11 preguntas. No, eso es mentira. Lo cual para nosotros era también una... Eso es mentira. Ahí sí vamos a discutir. Y ahí sí me pueden decir lo que le dé la gana. Pero la Revolución Ciudadana no hizo campaña por el no completo. La Revolución Ciudadana, cuando yo preguntaba a los invitados, decía en las dos preguntas en específico, no. Y luego decían, claro, el sentimiento de coraje, de resentimiento, de fastidio por los apagones, puede que la gente vaya y diga no completo. Pero la campaña de la RC era para las dos preguntas. Ahí sí vamos a discutir. Y la gente está tratando de meter ahí a la Revolución Ciudadana. Por eso la RC se atribuye la victoria, que en realidad la victoria es del pueblo ecuatoriano. Pero no, 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 no hicieron. No hicieron campaña. De hecho, yo les reclamaba eso. ¿Se acuerdan? En vivo. Yo les decía, ¿por qué la RC no se pone más y vota no como Leonidas Giza? Ellos no hicieron eso. Me decían algunos expertos, es cálculo político. Porque son preguntas muy obvias. No puede verse mal un grupo político diciéndole no al trabajo de las Fuerzas Armadas, al trabajo de la policía, a las... ¿Está usted de acuerdo en que las Fuerzas Armadas hagan requisa de armas? Por Dios. Entonces, la RC nunca hizo campaña completa en el sentido, pero como Revolución Ciudadana. Dijo que era una consulta innecesaria, pero marcaba mucho las dos preguntas. Y claro, decían que si puede la gente votar no por todo, pues que voten no. Pero eso sí no es verdad. Esa sí es una manipulación que están tratando de hacer estos grupos políticos, en específico el señor Novoa, que no acepta la derrota. Señor presidente, acepte la derrota. Acepte la derrota. Póngase ahorita sí a recular en los temas importantes de seguridad. ¿Ok? Y vamos, trabaje. Trabaje, trabaje, hermano. Porque esto, esto te va a pasar factura en menos de dos meses. En menos de dos meses. Ahora no hay excusas. ¿Qué vas a decir, presidente? Cuando tenemos crímenes a cada rato. ¿Cómo es posible que un gobierno nos diga que quiere luchar por la inseguridad y han matado a tres alcaldes y no ha tenido la decencia este señor al menos de decir qué pena? ¿A mataron al director del rodeo en la cárcel, funcionario tuyo, loco, y no has tenido la decencia de decir cha, qué pena? ¿Han matado a gente a diesta y siniestra? ¿Sigue la delincuencia? ¿Encima sin energía? Tienes que ponerte a trabajar así. Pero ya. Así que lo más importante aquí, mis queridos amigos, es que acepten la derrota. Y no lo decimos nosotros, lo dicen expertos. Escucha esto. Sí, yo creo que las dos preguntas justamente lo que han hecho es poner en evidencia hasta dónde se puede tener respaldo al modelo. Porque las dos retratan nítidamente el modelo de gobierno para hablar de arbitraje en relación a cuál es la postura del gobierno para la inversión extranjera y en el caso de la pregunta de trabajo por horas. Y yo sí reivindico la pedagogía que todas las organizaciones sociales, los movimientos, los actores políticos, los ecologistas, en fin, han hecho en torno a estas dos preguntas. Sobre todo, insisto en la del arbitraje. No, impresionante. Explicar el arbitraje es un asunto muy complicado y haber hecho desde muy tempranamente que estas dos preguntas no tuvieran la misma votación que el resto de preguntas no deja de ser un tema absolutamente virtuoso y no deja de mostrar además cuáles son los límites que puede tener la política y el modelo cuando estamos en momentos incluso tan críticos como los de la crisis de seguridad. Seguramente, desde el punto de vista del gobierno, habrá creído que con la bandera de la seguridad era posible incluir estas dos preguntas y que pasaran sin ningún problema. Creo que es muy virtuoso realmente lo que... ¿Se subestimó? Creo que se subestimó no solamente a la ciudadanía sino también a los antagonistas aquellos que están colocando no solamente cuestionamientos al gobierno porque digamos que al principio de esta campaña era muy difícil además hablar en contra del proponente un proponente que arrancaba con muy buenas cifras exactamente pero se fue abriendo... Perdón que le interrumpa cuando empieza la consola que es más o menos en enero cuando ya tenemos claridad ustedes como perfiles de opinión tenían una cifra del 75% de calificación positiva ¿verdad? Y un mes y medio se redujo al 60% 63% ¿cuánto fue? En principio hay un desgaste de 11 puntos en gestión y 13 puntos en credibilidad ya vamos a ver qué pasa ahora con las cifras pero insisto aun cuando en esta semana pudiera tener unas buenas cifras capitalizar esto no va a ser posible Bueno esa es la lectura de gente que sabe que mide y que entiende que hay que reconocer y esto aquí lo digo de verdad de corazón yo no pensé y también me sumo a ese error que uno comete de ¿cómo se dice? cuando se subestima a la gente porque me parecía muy complicado el tema del arbitraje internacional pero cada vez la gente siempre nos da enseñanzas cada elección nos enseña algo y la gente nos enseñó una elección en las elecciones pasadas que no querían más polarización que no querían más peleas que están hartos del correísmo y del anticorreísmo harto la gente está harta de eso y luego le dio el voto a este señor que era el que menos peleaba y todo eso luego en menos de tres meses Novoa ha destruido su imagen hoy es el adalid del anticorreísmo hoy se contradice hoy nos engaña hoy nos miente Novoa no tuvo una participación activa en esta campaña Novoa no abanderó el tema de la consulta popular por eso creo que la consulta si es de la gente y si le dice que sí al trabajo por la seguridad le dice que sí a que se pongan pilas y hagan algo por salvarnos de esta crisis de inseguridad pero le dice que no a las pretensiones particulares a lo personal del presidente si se dan cuenta de eso o sea la gente es tan sabia y ojalá que Novoa lo lea así y que entienda que ha perdido y que entienda que la derrota es brutal cuando dice ok la gente me está diciendo que sí a la seguridad tengo que trabajar y me ha dicho que no a mi ego me ha dicho que no a mí porque yo quería ganar el tema del arbitraje para que mis empresas no paguen los millones que deben al país que hasta ahorita pagan mi pretensión porque quien se favorecía eran las empresas para contratar trabajo por hora y aniquilar la estabilidad laboral o sea la gente me dice sí trabaja por seguridad y me dice que no a mi persona eso es un mensaje clarísimo y si no lo entiende como derrota el presidente de la república está jodido señoras y señores este sábado 27 de julio sábado 27 de julio los espero en el show nada es suficiente de stand up comedy esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien el sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito en la cámara de comercio y en Guayaquil el teatro las cámaras al lado del Hilton Colón precios a la venta en pantalla 20 platea alta o atrás 25 platea bajo y medio y 30 dólares los asientos VIP sin embargo si usted compra ahora usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada es decir 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla escríbanos al 0996522664 0996522664 nada es suficiente el show el show de stand up comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso vamos compra ya no 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 no